¿De dónde lo aconsejiste, mi amor? Sandra lo tenía en lo que era la oficina de don Octavio. Estaba guardado en una cajita musical, así en forma de piano. A ver, ¿dónde creí? ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Últimamente has estado jugándole al investigador? ¿Has averivado cosas que no te convenía saber? Entonces sí mataste a Luis. Sí, 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 yo maté a Núria, igual que a Julia, a Durango. Sé que ya no va a poder delatarme. Me engañaste a mí también. Nunca hubiera imaginado que eres un asesino. ¡Vaya, cállate! ¿Dónde tienes esa joya? Eso es algo que no pienso decirte. Me lo sé a la policía. Pues qué pena, Octavio. Porque acabas de firmar tu sentencia de muerte. ¿No?